Chavales, vamos a empezar a buscar el tesoro de Nala. Estoy acompañado de Moché y fijaos lo que hemos descubierto ahí al fondo. Hemos descubierto ahí como una especie de grieta. La verdad que no me había percatado de la existencia de esta grieta porque está ahí como escondida, está justamente debajo del camino y vamos a ver si encontramos algo ahí. Parece como si fuese una pequeña cueva. Sí, sí, tiene pinto de... Vamos a ver si es profunda o no. Pues vamos a... Quiero aclarar que sí es muy peligroso andar por estos rumbos ya que son muy resbalados. Bueno, sí, ¿no? ¿Tú qué conoces esto? Esto es... Sobre todo las piedras de allí tienen que resbalar. Así es que ustedes no hagan esto, amigos, porque si se resbalan pueden... No hacen esto en casa. Vamos así. A ver si salimos vivos de aquí. Sí, es que esto es súper peligroso. Ya, ¿ves? De verdad necesitamos estar juntos como para meternos a estos lugares por decirlo como vamos a hacer realmente con cuidado. No, pero tú tranquilo que es muy bien de la cabeza. ¿Traéis el Speedbox? No, no, no me la he traído. ¿Quieres que ha dejado prenda el Speedbox? Espérame. ¿La vas a encender? Ajá. ¿Vos voy a... Aquí está la cueva, señores, y fijaos por dónde hay que pasar. Por todas estas piedras. Bueno. Dejen un poco bien desequilibrar mucho. Bueno, ven la sacando, tío. Me voy adelantando a ver qué es lo que vamos encontrando por aquí. Ah, mira, aquí está. Es que el Speedbox, aunque no lo traen a menos, sirve muchísimo. Ya que nos ayuda a ver si podemos como detectar. Se ve que está guapo el sitio, pero no vea por dónde hay que pasar. Madre mía. Otra vez hicieron cuidado a través del Speedbox. ¿Sí? ¿Ahora mismo? Sí, muy extraño que nos digan cuidado. A ver. Cuidado, hay que tener. Porque está esto, pero vamos, es que está fatal para pasar, ¿eh? Yo voy a bajar por aquí. ¿Hay alguien en este lugar? Víctor, estas son las que resbalan, tío. Aquí hay que tener más cuidado todavía. Pero hay que ir viendo a ver si no hay algún tipo. Fíjate, la otra vez encontré estas pinturas rufleques. Que parecían como si fueran sirenas. Como si alguien nos hubiera pintado sirenas. Y ya tenían demasiado tiempo. ¿Dónde las encontraste, las pinturas? Estas las encontré en la otra playa. En la playa de la sirena. ¿Qué es esto, Ramón? ¿El qué? ¿Lo que es? ¿Lo que está pegado a las piedras? Ahora han dicho algo. Está muy profundo aquí. Sí, esta playa... Para nada que te adentres, la profundidad cae, pero va a estar... Ahora, 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 mira. Estás detectando actividad justo cuando estamos afuera de la cueva. Pero en azul, tío. Sí, sí. Nos está detectando en azul. Y justo aquí estamos llegando a esa cueva, ¿eh? A ver, hace una pregunta... ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Ha dicho que sí? Ha dicho sí, una voz de mujer. ¿Cómo te llamas? Ana, creo que Ana ha dicho. ¿Ana? No, digo que sí. Ana, ¿cómo moriste? ¿Qué dijo? Hay actividad, ¿eh? ¿Cómo moriste, Ana? ¿Eres algún tipo de guardián que existe en este lugar? ¿Estás relacionada con las sirenas que existen en este lugar? Dijo sí. Ha dicho sí. Hijo sí. Ha dicho sí. Y ahora... ¿Cuántos años tienes? ¿Eres joven? ¿Lo escuchaste? ¿Qué ha dicho? A ver, ¿puedes repetirlo? Nos estamos contactando con el espíritu de alguna... Mira, 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 mira. Si se fijan, amigos, está comenzando a alterarse el mar. Miren. A mí me llama la atención que cuando le has preguntado si tiene relación con las sirenas, ha dicho que sí, o sea... ¿Pero qué tipo de relación puede tener con las sirenas? No lo sé. Allá vi como que se asomó algo, amigos. Debemos tener cuidado. Quillo, quillo, mira. Aquí hay algo, tío. ¿Qué es esto, tío? Pero qué chale... Es muy antiguo, eh. Mira, chica. Qué chale... Hostia, qué guapo, tío. Dios, mira. Mira, está hecho como de cuernos de animal. Es como colmillos, ¿no? Esto parece antiguo, pero... Miren, amigos, está elaborado como con colmillos. Dios, la primera vez que veo algo así, tío, de verdad, eh. Esto ya tiene mucho tiempo, mira, chica. Sí, sí, es como una especie de sol. Es como un metal, eh. Son como metales. Lesión con metales. Qué chulo, tío. A ver, vamos a... ¿Quién será eso? Ni idea, tío. ¿Está justo aquí? La cueva no es... A ver, no parece que sea profunda. ¿Pero qué hace aquí? No, no, la cueva termina. Así que... No sé, alguna persona que tal vez falleció aquí, amigos, o no sé. Pero oye, este chaleco está muy bonito, eh. Está chulo, está chulo. A ver, a ver. Ah, ¿te lo vas a poner? Ha dicho algo, tío. Después en repetición lo escucharemos. Mira. Te queda hasta bien, tío. Vaya suerte, de verdad, sí, hasta la perfección, güey. Te queda bien. Me está que... Me quedó a mí... Es pura piel, eh. Ya ves, tío. Me llama la atención un montón los símbolos esos del sol y los colmillos. Serán como de algún gitano o algún tipo de... No lo sé, amigos. A saber, pero vamos a ver. ¿Algún tipo de pirata o...? No lo sé, amigos. Pero se ve muy antiguo. Esto va a remodelar miles, eh. Estaba justamente en la entrada de la cuerda. Checa, quiero que veas que realmente son colmillos de animal, mira. Sí, sí, sí. Son genuinos. ¿Ya viste? No es plástico, amigos. Son colmillos. Qué guapo, tío. Y esto, pues, pareciera tener ya mucho tiempo. Son soles. ¿Sabes? Se parece al sol de la ouija, tío. Al sol que viene siempre representado en la ouija. ¿No será de algún brujo? Pues... Miren, 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 miren. Una pluma justo ahí. ¿Qué es eso blanco ahí? ¿Eso? Eso es el barquillo de un choco. Ah. De una cría de choco, porque es pequeñito. Pues este sitio, chavales, va a quedar... Sí, ahí está la pluma. Ahí está la pluma. Miren, amigos, como les digo, siempre hay plumas. Y es una pluma blanca. Eso es un mensaje. Este sitio queda descartado en la búsqueda del tesoro, porque aquí no creo que haya nada. Son solo piedras lo que hay. ¿Cómo ven este chaleco, amigos? ¿Eh? Está hermosísimo. La verdad es que estoy flipando, tío. ¿Estaba ahí? Estaba aquí, aquí. Aquí mismo estaba, tío. En la entrada de la cueva. Pero qué raro, ¿no? ¿Quién nos habrá dejado ahí? Y el caso es que está nuevo, ¿sabes? O sea que... Mira, laguna, allá nos están observando, ¿eh? Allí estoy viendo algo... Ahí se ve algo. Algo de saltar. Hay algo... Lo que pasa... Allá al lado de la... Sí, sí. ¿Lo alcanzas a ver? Sí, sí. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Está ahí en superficie, al lado de la roca. Amigos, hay algo que nos está ahí vigilando. No sabemos si sea el espíritu de... ¿Cómo dijiste que... Ana? ¿Hijo Ana? Creo que... Yo creo que he escuchado a Ana, la verdad. Creo que se escuchó a Ana. Ana, ¿estás aquí? Escuché como ángeles. Después de repetición lo escucharemos mejor. Pero aquí, la verdad que cada uno ha escuchado una cosa. Pues bueno, amigos, vamos a adentrarnos todavía más para allá. Esto se está... Realmente me está dejando sorprendido. Vamos a llamar a Frank y a Pepito para buscar ese tesoro. En el caso de que estuviera en esta playa, yo creo que no, porque la playa es muy pequeñita. Y si hubiera algo aquí ya lo hubieran descubierto porque con un detector de metales que pase uno por la playa se da cuenta de si hay algo o no. A no ser que ese tesoro esté enterrado por lo menos a cinco metros hacia abajo. Y mira, esto que hemos encontrado ahorita quiere decir que entonces no somos los únicos que andamos aquí. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Pero esto realmente me sorprende porque muchos dirán, ¿y este chaleco qué? Si se fijan, el sol, mira, está elaborado de hierro. Ahora que, mira, lo estoy tocando, es hierro. Pues estaba aquí justamente, tío, la entrada. Es hierro, eh. O sea que este es un trabajo fundido y de pura piel. O sea, no sé quién dejaría algo aquí así. Wow, esto es un enigma. Quiero decir que no lo estamos robando, eh, ni nada. Está aquí, eh. Está aquí, amigos. Y se ve que tiene, porque nunca falta el que me escriba que aquí no vemos a nadie. Y estos son lugares donde no viene la gente, amigos. No viene la gente. Sí, sí, ¿a cómo se...? Es algo muy extraño porque es peligrosísimo. De hecho, aquí, Ramón, aunque sepa nadar muy bien, se resbala y se puede morir. Se pega con la cabeza, con la piedra y... Exactamente, chavales. Estos sitios son muy peligrosos y hay que andar con mil ojos, aunque uno sepa nadar a perfección. Y más con las corrientes que hay por esa parte allí. ¿Sabes qué? Me lo voy a quitar porque qué tal y si es de alguna persona que pudo haber fallecido aquí. Pues yo... Después le voy a hacer como algún tipo de limpia. Yo no me lo hubiera puesto, la verdad. Porque puede estar cargado de energía negativa o vete tú a saber. Esto es como de un brujo. Mira, tiene hasta dos colmillos hacia arriba, ¿ya viste? Ya no me lo hubiera puesto, la verdad. Esto es de alguien que se dedica a la magia, Ramón. Esto es de alguien que se dedica a la magia, amigos. Bueno, lo vamos a limpiar. Esto lo vamos a tener como prueba de lo que estamos encontrando. Dice Ramón que por aquí hay algún tipo de tesoro que... No dudo, entonces vamos a ver qué otras cosas nos pueden llevar a... Estaremos, chavales, varios días buscando ese tesoro. Ya os digo yo que casi seguro que no vamos a encontrar nada, pero... Pero me lo había escrito mucho que busque ese tesoro. Nala también me lo ha dicho en varias ocasiones. Y lo vamos a buscar, lo vamos a intentar. Vamos a acabar con la pala por todas las zonas que veamos sospechosas. Y nada, chavales. Espero que el video de hoy os haya gustado. Espero que os reventéis con un buen like. Y nos vemos en el siguiente video. Pues sale, amigos. Vamos a seguir con la continuación de este video. Solamente ya saben por las políticas de YouTube que no pueden ser tan largos los videos. Pero ahorita vamos... Ahorita cortamos aquí y seguimos grabando, ¿eh? No vayan a creer que aquí va a terminar. Vamos a seguir explorando. Ahorita vamos a seguir grabando. Porque este está realmente sorprendente y muy emocionante. Aparte de que les digo que en la parte de allá justo vi que algo brincó. Entonces nos están vigilando, ¿eh? No sé qué tipo de espíritu sea el que vi... Ay, ay, ay. De verdad se ve allá algo, Ramón. Sí, sí, sí. Pero no sé. Sí lo he visto antes, pero no estoy seguro. Porque como hay tanto viento... Y el spirit box no para. Pues bueno, amigos. Nos vemos ahorita. No me despido. Vamos a seguir explorando.